Una institución variada, multicultural, disciplinada y llena de un invaluable capital humano, hoy se reúne en torno a una sola causa, que para algunos sea loable, para otros quizás de antaño, pero para nosotros, representa un símbolo de disciplina y entrega. Nos reunimos para exaltar a los hombres y mujeres policías que a través de la disciplina, el trabajo comprometido y su capacidad de adaptación al cambio, lucen con gallardía, un símbolo que los identifica como ejemplos a seguir. Son condecorados con la mención honorífica, y esta es la historia de un sargento mayor. Inicialmente trabajé como caravillero en la escuela, ahí duré un poquito de tiempo, luego salí trasladado para el departamento, en ese entonces, de Policía Bogotá, a trabajar en vigilancia. La especialidad más bonita, más comprometida, donde uno tiene la oportunidad de trabajar de la mano con la comunidad, y se llena uno de expectativas porque a diario encuentra la oportunidad de aprender cosas. A diario conoce casos diferentes, y va uno acumulando una serie de experiencias, que es lo que lo hace verdaderamente profesional el policía. Su carrera tan variada como diversa, ha estado vinculada al factor tecnológico, como de innovación, marcando la pauta en cada uno de sus trabajos, donde con dedicación y esmero, ha hecho de su disciplina y rectitud, los principios rectores para ser condecorado con la novena mención honorífica. Lo que más me ha conmovido es que a mí me gusta servir, es la condición más bonita que el ser humano puede desarrollar. La mención honorífica es una condecoración, es un estímulo, es el reconocimiento al tiempo que hemos transcurrido dentro de nuestra institución. La mención honorífica también reconoce la forma adecuada de encadenar el proyecto de vida personal con el plan de carrera institucional, demostrando que pese a las distancias, compromisos y características propias de la profesión, la construcción de un hogar sólido y fundamentado en valores, también hacen del ser policial un funcionario íntegro. Gracias a mi institución, he logrado estudiar, logré hacer mi carrera profesional como administrador de empresas de telecomunicaciones. mis hijos ya se encuentran en la universidad. Mi esposa también estudió en la institución policial y hoy al día es profesional en la carrera como psicóloga. para motivar al personal de suboficiales, a los señores agentes, al nivel ejecutivo, para que no nos quedemos en el camino ni nos estanquemos, sino que salvamos adelante y desarrollemos nuestro proyecto de vida porque realmente policías un día, policía toda la vida. Los retos institucionales seguirán enfocados en hacer del ser humano el eje central de nuestra institución. Así como somos reconocidos por distintas organizaciones en gestión humana a nivel nacional, es el momento de confirmar que el camino que estamos recorriendo es el adecuado y es un reto de todos hacer de nuestro trabajo una gestión basada en el humanismo. Gracias por ver el video. Gracias.